Bienvenidos al Hospital Quirón Salud Vizcaya, un hospital integral donde ponemos al paciente en el centro. Nuestro objetivo es que percibas un trato personalizado, eficiente y seguro. Y para ello contamos con un gran equipo de profesionales, tecnología de vanguardia y todas las especialidades médico-quirúrgicas. Además de modernos quirófanos, unidades de cuidados intensivos, las últimas técnicas de cirugía guiada por imagen, sala de endoscopia, sala de hemodinámica, unidad integral de diagnóstico por imagen, laboratorio y farmacia hospitalaria, medicina nuclear y radioterapia. Urgencias generales y pediátricas 24 horas. Hospital de día quirúrgico y oncológico. Y más de 50 consultas externas. Buscamos la mejora permanente de nuestros servicios para garantizarte el máximo confort a ti y a tus familiares. Disponemos de 110 habitaciones individuales. Y 12 suites. Además de servicio de cafetería. 400 plazas de aparcamiento gratuitas. Acceso a transporte público. Estamos comprometidos con nuestra sociedad e invertimos en innovación e investigación de forma permanente. Acogemos la Escuela Quirón Salud Vizcaya, donde se imparten ciclos formativos oficiales y contamos con un amplio auditorio. En Quirón Salud estamos a tu lado. Porque creemos en una medicina estando siempre junto a ti. Quirón Salud. La salud persona a persona. La salud persona a persona.